Que onda amigos del canal, yo soy Alex y hoy estamos en MIMERLAND Este me trabe, MIMERLAND Si, tercera temporada, empezaron los ecuales, no me habia visto Pero que paso, por que eras sucias en MIMERLAND Aquí te cuento lo que paso Primero, cuando quería meterme al juego o al mapa Cuando dedicaba a mi ultimogador para grabar videos con mis amigos Que pasaba, cuéntame Alex, cuéntame, cuéntame, que estaba pasando Pero, no podia meterme Cuando me metí al mapa, en MIMERLAND Se ponia todo reiniciado Osea, no habia pasado, no estaba mi casa, no estaba nada Estaba reiniciado Ahora, cuando me metían solo al mapa Osea, para mi solo Si se mostraba lo que habia hecho en esa ocasión Osea, todo lo que tengo ahorita Pero, si me metían en MIMERLAND No habia nada, no tenia inventario Estaba reiniciado Tuve que esperarme 3 meses Si, 3 meses O no se cuantos Para verificar que estaba pasando Que estaba pasando Y luego Bueno, esperame, a ver Uuuu, que onda Muy chavales Me pelear, me pelear con un majo Asi que, agárrese, agárrese, agárrese Me mato este Me pelear con un majo Que les importa, eh Me pelear con un majo Bueno, esa es la ocasión Es que, no podía meterme Mi armadura No, no tengo mi armadura Armadura, muero Bueno, lo que quiere decir es que Eso es lo que estaba pasando, no podía meterme Me tuve que esperar 3 meses para entrar Y ayer me metí Y ahora si se puede Esta todo como antes Asi que podre traer mi video Adiós Subtitulado por Jnkoil